Saludos compañeras y compañeros, nos encontramos en estos momentos con la licenciada Ana Matilde González, víctima de persecución por parte del señor Luis Sánchez, que se tomó de manera fraudulenta la administración de la Asociación de Educadores Merahuences. ¿Por qué la licenciada Ana Matilde González es víctima de persecución de estos señores, de este grupo corrupto? Simplemente porque cumplió con lo que la Asamblea del 2018, la Asamblea General del 2018 de la AEB dictaminó, aprobó en resolución que tenían que hacerse de manera oficial lo que eran las auditorías y por miedo a las auditorías es que se está entonces culpando o inculpando a la licenciada Ana Matilde González de una serie de situaciones que ella no ha cometido. Asimismo, todos y cada uno de los miembros de la Asociación de Educadores Merahuences que continuamos en la lucha por la transparencia y contra la corrupción y contra la impunidad, también hay actos de este grupo corrupto. Es simplemente una persecución por cumplir con los dictámenes de la Asamblea General de la Asociación de Educadores Merahuences. El Ministerio Público está llamado a cumplir con la justicia y hacer las investigaciones de manera imparcial y que basta ya de impunidad porque no es posible que se esté apadrinando la corrupción y haya también tráfico de influencias en los procesos que se llevan en el Ministerio Público. Quien no se atreve a luchar, no merece luchar. Sigue a la transparencia, no a la corrupción.